Recupera, toca con Domingo, recupera a Buca y ahora le va a quedar a Buca, le quiere dar Lilo Bucha para que se veta en el área, está, está, gol, 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 a la costa, gol, el Tucumano, gol de San Martín, en la salida se equivoca patronato Buca, que no había aparecido hasta el momento, metió una daga en la última línea, del elenco local apareció Mateo Acosta, ahora sobre el epílogo de esta primera etapa, los santos están en tablas, patronato 1, San Martín de Tucumán 1, Mateo Acosta, lo hizo. Bueno, el fútbol es injusto por naturaleza, ahí vemos esa asistencia de Buca, la gran definición de Acosta, pero justamente cuando patronato había sido superior a San Martín, cuando Nicolás Domingo había sido precisamente una de las figuras más importantes, Domingo, 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 está para jugarla, para Vanegas, 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 tapa, salva, queda el rebote, está, gol, 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 buca, gol, 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 Ahora cambia la historia después de un primer tiempo adverso. Lo empató sobre él ahora y en la pastura del segundo capítulo. Me parece su figura. Claramente, Leonel Buca tomando el rebote y mandándola al fondo de la red para que San Martín ahora aquí en Paraná ponga el 2 a 1 y se quede a un punto nada más de Almirante Brown. Leonel Buca lo hizo. Gana San Martín en la capital entrerriana. Partido lleno de emociones. Ahí lo vemos a Denning. La tapada de Salva, pero aparece Buca para de zurda poner el 2 a 1. Bueno, una efectividad que refleja lo que es este San Martín de Tucumán. Totalmente protagonista en esta temporada 2023. Igual falta muchísimo. La de San Martín de Tucumán que en este segundo tiempo está justificando su victoria. Mirá esta. Vanegas, 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 Vanegas para la vista. Ahí está Vanegas, Vanegas, Vanegas. Gol. Gol. Vanegas. Gol. Gol. De San Martín apareció Vanegas. Sí, el lateral izquierdo se involucró en ataque. Se llevó esa pelota y con la derecha. La de palo dirán algunos. La mandó al fondo de la red. Lo da vuelta y empieza a encaminar la victoria. El Orenco Tucumán no gana en Paraná. San Martín 3. Patronato 1. Nahuel Vanegas lo hizo. A los 28 del segundo tiempo. El santo tucumano es más santo aquí en la capital entrerriana. Decíamos que estaba justificando por esto, por la jerarquía de sus jugadores. Ahí lo vemos definiendo muy bien a Nahuel Vanegas, pero también estaba Denning en posición de gol. También estaba Andrada, que fue quien le terminó dando la asistencia a Vanegas para que defina. Y bueno, precisamente por jerarquía, por contundencia, es que San Martín de estar abajo termina dando vuelta el resultado.